Muchas gracias por estar ahí en este nuevo vídeo. La temática de hoy es en exclusiva un tutorial. Básicamente es un tutorial, pero tiene la particularidad que este arreglo no lo hice yo, por lo tanto no lo tengo estudiado. Lo tengo así, vi un poquito cómo era y me pareció interesante como para compartirlo. Y esta cuestión de que no lo tenga estudiado viene bien para que para ir como una muestra de cómo en principio yo y a mí me sirve abordar ciertas obras para ver la digitación, entender la armonía, bueno, un poquito ese procedimiento. Hacerlo tranqui es la idea del tutorial, ir haciendo paso a paso. Obviamente esto va a quedar en YouTube luego, así que lo pueden ver nuevamente. Muchas gracias a los miembros del Club de la Tecla que están en vivo y también los que están por YouTube. Como siempre, este material viene gracias a ellos y más que nunca gracias a ellos. ¿Por qué? Porque este fue votado por los miembros del Club. Estuvo ahí palmo a palmo con los pájaros perdidos de Piazzolla, que también lo vamos a hacer porque estuvieron ahí muy juntitos. Si querés sumarte al Club de la Tecla, te dejo toda la información acá. Es una suscripción muy amigable en la cual vas a tener todos los materiales que trabajamos en este tutorial, pero también en toda la historia. También votaciones, como dije recién, y también cualquier consulta que quieras me la haces por WhatsApp. Como hay que decir siempre, darle like al video, comentar si te gusta y todas esas cosas. Y si también, si te gusta usar YouTube y demás y querés expresar tu amor de otra manera, ahí hay un botón que dice gracias y ahí podés, según tu moneda de origen, donar lo que vos quieras, compartir, etcétera, etcétera. Bueno, chusmete toda la ínfora ahí y quiero arrancar con este arreglo. Para los miembros de YouTube, saben que además de esta partitura tradicional, la que tenemos acá, ahora la mostramos grande, van a tener la otra, la que tiene como una ayuda a memoria, los nombres ahí de las notas, como para ir haciendo las dos cosas. O sea, no mirar para aquel o aquella que no lee muy bien, mirar la nota porque ayuda para saber si va agudo o grave, pero también tiene ahí una ayuda a memoria, sobre todo quizás en la mano izquierda que a veces tenemos como menos fluidez en esa lectura. Bueno, bien, aquí arrancamos con este arreglo, que en principio siempre es importante chequear que tengamos a ver qué alteraciones tiene. Y acá vemos que tenemos una alteración que esto ya nos dice que puede estar en dos tonalidades. Por un lado, en una tonalidad mayor o en su hermana menor, en su relativa menor. El fa sostenido, o sea, la tonalidad que solo tiene un sostenido, va a ser sol. Y acá un pequeño truco para sacarlo, si no lo tienen, calculo que quizás ya lo saben, pero siempre con sostenidos, siempre cuentan del último sostenido que aparece un semitono arriba. Y ahí ya tienen la tonalidad. ¿A qué me refiero? Si les parece fa y do como sostenidos, bueno, esa tonalidad es re. ¿Cómo lo sacan? Piensen en dos sostenidos, le suben un semitono, listo, está en re. Si por ejemplo tuviera tres, o sea, fa, do y sol sostenido, eso es de qué? De la. Subirle un semitono y ahí ya te lo dice. Los sostenidos son muy generosos porque ya te dicen en qué tonalidad y subiéndole uno, ya sabes la tonalidad. Entonces, esto está en sol mayor. O en su amiga menor, que sabemos que la relativa menor siempre se encuentra a una misma distancia de un tono y medio para atrás. O sea, que esto está o en mi menor o en sol mayor. Por la onda que uno sabe que tiene este tema, parecería que nos tira más al menor, ¿no? Al mi menor y vamos a notar que cuando arranquemos, arranca como un poquito ahí menor. Quizás a lo largo del tema puede jugar un poquito con la gravedad e irse a otro lado. Bueno, muy bien. Vamos a seguir aquí. Vamos a arrancar acá con lo siguiente. Tenemos, vamos a arrancar con la izquierda que es un poco lo característico. Hacemos sol, la, si, re, mi. La primera idea de eso que hace la guitarra. Entonces ahí ya tenemos esa primera cuestión. Sol, la, si, re, mi. Con la rítmica ta, 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 ta. Pensamos que este es el pulso. Uno. Ta, 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 ta. Y acá ya vamos a empezar a meterle sobre ese mi que queda apretado. Ahí tenemos la ligadura. Un poquito más grande acá. Así se ve más cómodo. Vamos a tirar. Ah, aquí. Vuelvo acá. Hacemos sol, la, si, re, mi. Como siempre, vamos pensando en el futuro. Hay siempre muchas digitaciones posibles, pero podríamos hacer el mi ahí. Y como tenemos mucho tiempo, después podemos cambiarla el dedo, porque después va a venir mi, sol, mi, re, en el bajo. Bien. Entonces tenemos el sol, la, si, re, mi. Y la mano derecha va a ser si, re, sol, re, sol y después otro re, sol. Esto quedaría. Y otro re, sol, ahí, justo antes de mi, sol, mi, re. Esa sería la primera idea. Seguimos paso. Van a ver que al comienzo de cada sistema tenemos un numerito. Ahí es el número del compás. O sea, esto es ocho, nueve, diez y así. Este es un arreglo que no hice yo. Acá en la descripción dejo el archivo, el archivo no, el link original del video en donde está este arreglo original que estaba ahí subido como para que cualquiera lo baje. Así que ya que está le pueden dar like en formato de agradecimiento por este arreglo. Tenemos aquí segunda idea. Voy desde el compás tres ahora que hacemos mi, sol, mi, re. Y acá, después de mi, sol, mi, re, voy a hacer si, re, sol, re, sol, re, sol en mano derecha. Va a haber una compañía en la izquierda, pero vamos hasta ahí. Mi, sol, mi, re. Todo este jueguito que hizo acá la persona que hizo el arreglo, lo que quiere hacer es un poco la idea esa del rasgueo de la guitarra, emular un poquito esa idea. Bien, y cuando toco si, re, sol, en el siguiente re, sol, ahí, mando el sol y mando el sol. Un poquito más grande, así se va a ver. Fíjate que acá tenemos la coordinación y la coordinación ahí. Y en ese segundo, dos golpes ahí. Bien, de ahí tenemos, pasamos a que, fíjate, una repetición. Y ahora sí va a venir el cierre, mi, re, si. Quedó una notita ahí en el aire, con el mi, re, si. Ahí. Y nos vamos a ir ya al segundo sistema, el compás ocho. Mi, re, si. Y cierra en un la. Mi, re, si, la. Va a empezar otra vez. A ver el compás ocho, tiramos un la. Mi, re, sol. La, re, sol. A ver ese compás solito. Un. Un. Pa, pa, pu, pa. Y si le agrego también este re, sol. Un. Pa, pu, pa, pa. Y ya que si esto me salió bien, le agrego uno más hasta ese lado. Un, pum, pam, pum, pam, pa, pum. Y ahí ya terminé la idea. La idea, como siempre, practicar por fragmentos. Obvio, yo voy a seguir, pero siempre fragmentos. Salió la frase, le pegó a la anterior. Y así. Bien, continuamos. Aquí. A mí, acá, antes de seguir, tengo mensajes aquí. Gracias, gracias Arturo. Buenísimo, muchas gracias. Vamos, ahora sí. Tenemos el compás 8, 9. Y ahora se viene el 10. Y el 10. Bien, por Pink Floyd tenemos la repetición. La misma idea. Fíjate, esta idea se vino repitiendo bastante. Y es la misma que voy a caer a la. A la de. Repetí lo mismo. Y ahora sí, ya me voy. Sería 8, 9, 10, 11, 12. Compás 12. Es el que hice recién. El 3 es el que le sigue. Y el 14 es nuevo. Acá cuando hago. La, si, re, sol. Como que acá descansa un poquito de esa introducción en modo menor. Parecería que ahí golpea un poquito sobre el sol. Sobre el sol mayor. Bien. Y aquí el del sol. Lo explico una vez. Hago sol, si, si, re, sol. Sol, si, re, sol. Un, tun, tan, tun, tan. Sigo abajo al compás 15. Un, tun, tan, tun, tan, tun, tan. Fíjate, acá sigo como haciendo una especie de rasgueo sobre ese sol. Yo en todo esto, como es una adaptación para piano, tampoco hay que ser súper estricto de hacer exactamente lo que dice el arreglo. ¿Sí? Acá, si pueden y lo pueden mantener, jueguen. Ustedes saben que mientras esté sonando las tres notas de sol mayor, sol, si, re, en cualquiera de sus disposiciones, esto va a funcionar. ¿Sí? Bien. Sigamos. Estamos con pas 16. De vuelta. Y ahora va a arrancar o en la parte cantada. Aquí tenemos también la letra que nos puede ayudar a guiarnos. Entonces, cuando viene la letra. La parte cantada que está armada, bueno, para poder tocarlo solo en piano. Un arreglo para piano solo. Vamos con la mano izquierda. Arrancamos do en octavas. Repiqueteamos do, sol, do en octavas y do. De ahí nos vamos a re. Entonces voy de vuelta. Tenemos el do en octavas, do y sol. El do. Otra vez el do. El re. Otra vez el re y el la. Ahora lo vamos a poner rítmicamente para que se entienda con la melodía. Bien. Y ahora aquí, nuevamente, la persona que hizo el arreglo dijo, la melodía es esto. Pero, ¿qué pasa? Tenemos un piano, es un instrumento armónico. O sea, es un instrumento que nos da la posibilidad de tocar varias notas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué utilizó? ¿El recurso de qué? De en que en los comienzos de melodías o en los acentos, hacer qué cosa? ¡Bum! Mandar el acorde. ¿El acorde dónde lo sacó? Bueno, de la misma armonía de la mano izquierda. Que está sugerida en la mano izquierda. Bueno, ahí aparece. Entonces, fíjate, el primer acorde hace mi, sol, do. Entonces, hace do, si, sol. Mandó el acorde. Y eso. Ahora bien, vos me decís, mirá, hace poco que estoy tocando el piano, armar el acorde. Ya sea, o no me gusta, o se me complica, tocala de arriba. Listo. Do, si, sol. Porque esa es la que canta. ¿Sí? Va a haber mucho adelante. Va a haber mucho de eso. De acorde, acorde, acorde. Entonces, no complicarse la vida. Lo importante es que esté la melodía y la mano izquierda también. Entonces, si se complica, mándala de arriba nada más. Entonces, tenemos. Primera idea. Esto va a ser. Ahora, ese es ese, dos, si, sol. Ese sol lo hace con. Esto sería bajo. Y ese ahí. Contamos el tempo acá. Un, dos, tres, cuatro, un. Ese sería el tempo de este compás, que es el número 15, 16, 17, 18 de la partitura. De aquí, tenemos, sobre las mismas notitas, que vamos a tener un. Do, si, do, si, sol. Y el, eh, el sol. Ahora después vemos ese acordecito que se mete después. Pero, mi, sol, do. Si, do, si, sol. Solito ahí. Y nos adelantamos en el compás. O sea, ese re debería venir después. Y eso se nota gracias a esas ligaduras, perdón, que están ahí. Que hace que ese efecto de síncopa. Tará, tará. Perdón. Tará, tará, tará. Pá. Y recién después va a ir el bajo, ¿sí? Bien. Entonces tenemos. Bajo. Bajo. Una vez más. Do. Acorde. Bajo. Bien. Y ahí un rebote para ir rellenando. Entonces hicimos el shell ahí, el re mayor. Re en el bajo. Re, fa sostenido, la. Re, la. Y el ritmo este. Fíjense que estamos metiendo un patrón de. Tum. Pam, pam, pum. Pam, pum. Tum. Pam, pum. Como dándole, hay un patrón rítmico en el bajo que vaya llevando el tema. Bien. Vamos a seguir. Aquí entonces. Piru, piru, bu, bu, tum. Y ahí se viene el compás 21. De acá. Hicimos el re. Re. Acá tenemos el re. Re, la, la. Ok. Muy bien. Voy a pasar el 21. Vamos con la melodía primero. Haríamos. Re, si, re. Boom. Acorde. La menor. Lado mi. Ta, pa, ta, ta, ta. Ta, pa, ta, ta. Y aquí. Mano izquierda. Un, dos. Ta, ta. La rítmica. Un, dos. Ta, ta. Cuando juntamos un poquito más lento. Un, dos. Un, dos. Y ahí, una vez que tiro el lado mi, tiro las octavas de la abajo. Muy bien. Y acá. Enseguida, ahí, en todo ese, no sé cómo se verá ahí, pero es todo embrollo de notas que está ahí en el compás 22. Es porque, bueno, está todo sostenido, pero hay que tocar un re ahí. Después del lado mi, meto un re. La, do, mi, re. Eso es todo ese compás. Todo ese lío es solamente agregar el re al lado que estaba tocando, ¿sí? Entonces nos queda. Pa, 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 pa. Ahí, la, do, re. Y voy a tirar la, mi. Y ahí terminaríamos ese segundo compás del renglón, del sistema, compás 22. Y de ahí nos vamos a estos tres finales. Mano izquierda. Un, dos, pa. Hice seguido los tres. Y no es otra cosa que la, la, mi, sol, sol, re, sol. Sol, re. Lo que hablábamos antes, el mismo patrón rítmico que se va ahí jugando, se va abonando ahí. Muy bien. Seguimos ahora. Mano derecha. Cuando dice Blue Sky from Pain. Ahí. Blue Sky. Pam. Acá también. Esto es relativamente rápido. Nuevamente, si los acordes molestan. Pronto. Mi, mi, re, si, re. Le mandas ahí. Si lo tocas completo sería la, do, mi, la, do, mi, re, si, sol, si, re. Y otra vez sol, si, re. Cuando juntamos, tiramos. Un, Blue Sky. Entonces ahí. Ahora el Si con el Mi. Y el acordé solito. Ahí estoy haciendo ese compás nada más. Y luego del acorde sol, si, re, ya piso el compás siguiente, el del sol. ¿Sí? Bien. Aquí recordamos que si uno quisiera ir poniendo la armonía, este sería un la menor acá y acá un sol, ¿no? Bien. Entonces aquí. Un, tum, pam. Fíjate ahí. Sobre el sol haces sol. Sol, sol, sol a la izquierda, re y sol derecha. Y un pasito más en el otro compás nuevamente con sol. Acá otra vez, esto es re lleno, ¿sí? No es nada esencial, es todo re lleno que tiene el tema en sol, ¿sí? Como si fuera un rasgueo. Muy bien. De aquí ya viene. Sol, la, do con sol para re lleno. Si, la, sol. Con la mano izquierda. Eso es. Ahí ahora, después cuando estemos terminando, muestro el video ahí con todo completo como está. Bien. Vamos al compás 26. Ya estamos en el compás 26. Tresillo. Un valor irregular. Pam, 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 pam. Todo eso con un re. Y un re y un la. Lo repasamos. Re la. Re fa. Re mi. Y un re ahí. Un pam, 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 pam. Bajos en re. Y cuando terminó en el re hago, re la. El patrón que nos sigue. Pam, 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 pam. Eso está bueno también. Lupear un compás. Está bueno. Hacerlo una y otra vez como para firmar la reítmica. Muy bien. Vamos a seguir aquí. Hicimos el 26. Vamos con el 27. Acá tenemos octavas de re. Re, 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 si, si, do, si, sol. Una vez más. Octavas de re. Re solito. Si, 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 sol, do, si, sol. Esa sería la idea. Mano izquierda a lo de siempre. Re, re, re. Y ahí cambio a la. Muy bien. Acá está funcionando un re mayor. Y acá está funcionando un la. Un la menor. Inclusive tiene el sol ahí. Nos podemos animar a decir que es un la menor 7. Para aquellos que ya conocen de armonía y demás. Está bueno saber lo que uno está tocando. ¿Por qué? Porque a veces uno se olvida el detalle. Pero si vos ves arriba el cifrado. Bueno, mandás un re mayor. Y sabés que la vas a pegar. Porque estamos tocando un re mayor. En general sirve también para eso. Bien, tenemos. Bien, acá esto va a estar divertido. ¿Por qué? Porque acá tenemos. Atacamos acá. Nos vamos allá. Acá sí ataco esta notita con el bajo. Pero luego de esto hago ping, ping, ping. Como si fuera un ping pong. De un lado para el otro. Para que borro eso que no se entiende nada. Si no. Ahí está. ¿Qué hice ahí? Ese último re me comí. Me olvidé el re. Re, si, un, pa. Todo corrido. Y de ahí nos vamos al otro. Y ese compás. El de rain. El que dice ahí rain. Nos faltaría este relleno. El mi sol. Mi sol que es un relleno. Que va a ir con el la, mi, sol, mi, mi, sol. Nos va a quedar. Muy bien. Seguimos nuestro camino. Mano izquierda igual. Doble la, la y mi. Todo bien. Y acá tenemos. La melodía nuevamente acá arriba. Re, 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 do, si. Un poquito más grande. Así se ve mejor acá. Ya. Smile. Ahí tenemos. Sería mi, sol, re, mi, sol, re, mi, sol, do, mi, sol, si. Un relleno de ahí. Y acá también todo cruzado. Lo único que va junto es este. Y después ping, 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 ping. Lento. Eso sería ese compás. Que seguimos ahí en el la menor. Y ahora nos vamos a donde. Aquí. El cierre. Mi, sol, do. Que baja un si. Y voy a mi, sol, do. Con un do. Tan, ar. Perdón. Pan, 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 do, sol. Esa sería la idea de este. Seguimos bajando. Son tres páginas el arreglo. Pero creo que más adelante va a venir bastante de repetición. Bueno, acá. Ahí hay algo parecido. Pero más adelante hay bastante repetición. Compás 31. Tiramos el do. Do, sol, como estamos acostumbrados. Y en el compás 32. Sol, sol, re. El mismo patrón rítmico. La mano derecha. Tenemos mi, sol, do. Do, si, sol. Y ahí descansa con un acorde de sol mayor. Si, re, sol. Invertido ahí. La melodía ahí. Ahí cuando venís tocando. Llegamos al sol con este. Y ahora tenemos que hacer el acorde. Bueno. Peguemos alto. Hay a veces que no se puede, digamos, hacer otra cosa. Así que no pasa nada. Cuando juntamos el 31. Y ahí quedó solito el sol. Y ahí le manda dando un pie al compás 32. Las octavas. Oh. Y un re lleno de si, re, sol. Quedaría. Sol, re. Listo. El 32. Se viene aquí. Sol, 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 re, do, do, sol. Seguimos con el juego en la mano izquierda. Pero la derecha cambia un poquito porque voy a hacer. Do, si, do, re, re, mi. Sería la melodía principal. Pero tiene un re lleno de repiqueteo en sol. Sol, do, mi ahí. Y cuando vuelve, ¿qué hace? Re, do, sol, 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 re, do, sol, sol. Como juntamos este anteúltimo compás. Ahí hice el compás completo. Y como siempre que vemos esta síncopa después de este acorde. Enseguida cae a tierra el bajo. Lo hemos visto muchas veces en este arreglo. Como que llega tarde. Y después de... Le metemos después del grave. Re, do, sol. Si ya salió, después del sol le metemos el do agudo. Y si ya salió, le metemos el sol. Y si ya salió, la última nota. El sol que quedó en la derecha completo. Quedamos ahí en el aire. Y ahí bajamos. Ya pasamos a la segunda hoja. Compás 35. Repaso los dos primeros compases. Que la izquierda es como venimos. Do, sol, o sea con do. Después con re. Y acá a la derecha tiene algunos jueguitos de acordes. ¿Qué dice ahí? Sol, do, mi. Todos formatos o distintas disposiciones del mismo acorde. De do mayor en este caso. Hacemos sol, do, mi. Sol, re. Un si. Y un fa sostenido, la re. Esa sería la rítmica. Y cuando juntamos ese compás con la izquierda. También bien cruzado. Una mano, el do, el sol, el re, el sol, el si. Bien cruzado. Hasta que ahí en el re, ahí sí se acomoda. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí. Vamos para acá. Entonces tiramos. Estamos acá en lo que sería este ghost. ¿Qué hicimos con fa la re? Fa la re. Y ahí tiramos re y la. Pero este re la no va solo, sino que viene un relleno. Vieron que lo que no tiene letra es como un relleno inventado. Que inclusive podría no tocarse. ¿Sí? Si quieren. Y acá. Entonces tenemos acá. Ahí hizo. Re, mi, la. Fa sostenido. Y re. Ese es jueguito. Re, re, mi, la. Con el la de abajo, fa sostenido y el re. Ahí, inclusive eso puede ser otro. Ir jugando con variantes que se le ocurra a cada uno. Muy bien. Aquí seguimos. Terminamos en el re. Y estas ya están empezando a hacer repeticiones de lo anterior. Va cambiando la letra. Pero es material que ya vamos a estar conociendo. Melodía. Ahí donde dice hot. Sería. Re, re, si, re, la, do, mi. Y le meto el re después. Mano izquierda con el re. Vamos hasta ahí. Y en ese segundo compás que ya tenemos el la menor. Vamos a agarrar acá. La menor. Aquí. Ahí tenemos ese la menor ahí. Y otro rebotín acá. Del lado re. Todo esto es relleno. Donde es ben bardo es que es relleno. Básicamente es eso. Pero es interesante para la versión para piano. Porque bueno. Tiene un poquito más de sabor. Entonces acá. Pam, 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 pam. La, do, re, quedó ahí. Y el último compás. Uy. Me fui acá. Estamos acá. Hot, air, acá. Tenemos un la. Último compás. La, do, mi, la, do, mi. Ahí. Lo vamos a ocultar acá. La, do, mi, la, do, mi. Y un si ahí. La, do, mi, la, do, mi. Esto ya salió antes. Pam, 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 pam. Otra vez ahí el ping pong que va y viene. Ahí Javi Jiménez Piano del canal de Drot. Nos dice que todo eso suma como ejercicio físico. Claro. O sea, después de esto no tenés que ir al gimnasio. Así es. Bien, acá estamos entonces con compás. Listo, ahí. Vamos con el 40. Cold breeze. Aquí. Tam, tam. Uy. Otro jueguito ahí. Tam, tam. ¿Qué dice ahí? Sol, si, re. Sol, si, re. Y un poquito ahí de sanata. Sol, la, re. Si, sol. Mano izquierda. Sol, octava. Sol, re. Y ahí con el re. El jueguito este. Y caigo en el otro compás. Bien, ahí este suena lindo. Vamos, siguiente compás. 41. Bueno, aquí tenemos. Sol, si, mi. Sol, re. Si, sol, la. Ese es el juego que tenemos ahí. Y esto ya es conocido. Quedó sonando el la. Le agrego el va. Tocó luego el re, fa. El re, mi. Y el re ahí. Pan, 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 pan. Mano izquierda. Hasta ahí hice el compás que está ahí primero. El la solito, bajo solito, bajo solito, re, fa, re, mi, re con re y el la. Muy bien, sigo. Vamos acá. Tenemos bajo, re, la. Ahí no hay diferencias de lo que estamos viendo. Y ahora acá. Eso sería un re. Re, re. Re. Si, siguiente compás. Sol, do. Si, sol. Mi, sol, mi, sol de re lleno. Ese sería el tempo. Y cuando juntamos. Ese sería el compás. Re, re, re junto, derecha, izquierda, derecha. Y siguiente compás. Perdón, este no. Ese sería el ritmo. Ta, ta, ta. Un, pa, pa. Junto sol, do con el la. El la. El mi, sol. El mi. Y el mi, sol. Muy bien. Seguimos. Ta, ra, ra, ta. Acá también. A ver acá. Tenemos mi, sol, re. Mi, sol, do. Mi, sol, si. Con pas 45. Acá tenemos mi, sol. Si. Y el sol solito. Ahí en D. Y en war. Tengo mi, sol, do. Y un mi, sol. Que calculo que debe ser de re lleno. Ta, 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 ta. Estas dos quizás convendría hacerla tipo melodía más que acorde. Si no suena como medio apresurado. Yo las eliminaría. Y. In the. Viste, solita. Yo las dejaría ahí. Bien. Mano izquierda. Tenemos. Nuevamente atacamos juntos. Solo, 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 solo. Solo. Junto en el Ciscompa 46. Y de acá tenemos do y do. A ver ahí. Mi, sol, do. Mi, do, si, sol, mi, do. En tempo. Un. Eso. Siempre acomodarlo en el tempo. Con el pulso. La sensación del pulso. A ver cómo acomodamos las notas dentro de eso. Mano izquierda. Un. Ta, ta. Y acá hacemos. Un. Una vez más. Pum. Ta, 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 ta. Y ahí. A ver ahí. No me acuerdo ahí un sol sexta. Sol en octava. Si, eh, mi, si. Y después si, re, sol. Y el sol re de siempre. Otra vez. Muy bien, y de ahí se viene La intro que ahora viene a ser un intermedio O sea, Sol Sol, La, Si, Re, Mi Y ahora sí, acá vamos a pasar un poquito más rápido Porque son repeticiones Fijate que estos cuatro compases es el Fijate, acá hay una leve diferencia Pero la verdad que nada notable Yo acá prefiero que una vez que enganchen la original Después empiecen a jugar Que no tocaría esta parte Obviamente La Melo Pero después O empezar a zapar un poquito En compás 50, 51, 52, 53 A ver acá, ¿qué más tenemos? Esto es lo mismo, es la intro Todo esto es la intro Toda la intro cuando iba a La Cuando vuelve a Mi A La otra vez Y Y la caída en Sol Acá terminaba Todo relleno de Sol Esos últimos tres compases Bien, vamos a chequear A ver si pasa algo acá Bien, aquí Fijate Esto es lo mismo Acá sí, volvió el tema Con Obviamente una letra nueva Pero es lo mismo Si ya lo practicaste antes Ya está ahí No hay Nada nuevo acá A ver cómo sigue acá Vamos a la última página Bien, acá cambia un poquito La melodía Porque hace Ahí cambió un poquito Esto sí no lo hicimos Te lo cuento Sería acá el compás 70 Lado Mi Lado Mi jugando con Re Lado Mi Lado Mi jugando con Re Lado Mi jugando con Re Lado Mi Lado Mi Re Si Acá el tempo sería Eso mientras tanto En la mano izquierda Hacemos Blanca Pi Blanca Lo único que fue junto Fue la última nota El Mi con el Si Con Pa 71 Bien Y de ahí El compás 72 Todos jugando con un Sol mayor Sol en octavas Sol Si Re Sol Si Re Con Sol Re con Si El acorde otra vez Y terminamos ahí Luego de Gear Ahí Boom El Sol On Tan Y acá un arreglito Sol Sol La Re con Re Y un Si Muy bien Aquí Nueva idea Vamos Que no decaiga Que estamos llegando al final Ahí estamos Bien La próxima Espero que no gane Rapsodia Bohemia Porque Bueno Se complica Un tema es tan largo Vamos entonces En este compás 70 Estamos 71 2 3 4 74 Y hice Fa La Fa La Re Do Sostenido Fa La Re Do La Fa La Re Boom Ta Ka Ta Ka Ta Tan También 5 Pa ahí Mano izquierda Me quedo ahí En 6 Vamos aquí Con Pa 75 Acá el relleno Un Pan Un Pan Un Pan Un Pan Relleno Re Acorde de Re Mayor Fa La Re Ah verdad Dije relleno No Pero tiene letra Acá sería Pan Pan Re La Un Pan Pan Re La Siguiente compás Mano derecha Pa Pa Ta Hacemos Sol Mi Sol Re Do Mi Sol Re Do Si Mi Sol Mano izquierda El do Con su octava Y su quinta Y acá tiramos Sería Un Pa Pa Un Cuatro Fa Y acá Después hacemos Tum Mi Sol Re Mi Sol Re Mi Sol Si La Solito Mi Sol Do Y mi Sol Pa 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 Con un Do Y acá Ya cambio La En Fears Ahí Eso es Muy bien Seguimos Aquí Vamos Acá Pa 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 Acá Key With You Y ahora Estamos Acá En El Compás Del Final Un Ta 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 Que hice Ahí La Mi Sol Do La Solito Si Sol Con Mi Y el Mi Do Ese Sería El Último Compás De Este Sistema Y Se Vienen Los Últimos Dos Sistemas Con Un Poquito De Repetición También Sería Acá El Ahí Ya Viene Bien El Final Compás 80 Si Re Si Si Re Si Con Si Re Sol El Bajo Sol Y Tiro Sol Re Tire El Compás 81 Un Bajo Y Aquí La Intro Otra Vez La Tenemos Ahí En Esos Cuatro Otra Vez Que Repite Ahí Compás 87 Que Sigue Como La Intro Pero Cuando Nos Íbamos A La Menor Y Llegando El Final Tenemos Acá El La Perdón Acá Tenemos La Con La Esto Es Lo Mismo No Hay Nada Nuevo Aquí Pero Si El Final Acá Vamos A Poner Un Poquito Más Chiquitas Y Vemos Los Tres Compases Finales Aquí Tenemos Compás 94 Tiramos Sol Si Si Re Sol Si Re Sol Si Re Sol A Es Es Todo Un Relleno Perdón Es Todo Un Relleno Este Último Compás Porque Cuando Hacemos Como Que Queda Ahí En El Sol Compás Previo El 93 Termina Con La La Si Re Y De Acá Viene Sol Si Si Re Sol Sol Si Re Sol Lo Hago A Tiempo Un Le Agrego Un Piecito Al Compás 95 Un Piecito Más El Sol De Abajo Ahí Lo hice Entero Mirá Y Ahí Lo Que Me Escribieron Acá Es El Sol Grave Bien Grave Y Ahí Estaría Cerrando Bien Aquí El Aquí Buena Pregunta Cari Antes De Seguir Que Pasa Cuando Dice Una Consulta Pensé Que La Canción Estaba En Sol Y Por Que Mi Menor Es Que Arrancamos La Intro Y Parecía Que Iba A Ser Menor Pero Después Fíjate El Mi Menor Después Luce Por Su Auscencia Después Como bien Vos Sabías Pasó Que Se Fue A Sol Si Casi Todo El Tema Estaba En Sol Si 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 Lo Lo Del Principio Si Efectivamente Estaba En Mi La La Sensación De Sierra Estaba Ahí Pero Después Durante El Tema No Ya Estamos Ahí En En Lo Que Sería Sol Mayor Bien Muy bien Acá Otros Comentarios Acá Si Tema De Queen La De La Marcha De La Reina Negra De Queen Es Un Temazo Del Disco Queen 2 Que Ahí Estaban Todos Locos Estaba Bien Eran Canciones Muy Largas Mucha Información Muy Interesante Y Después En Los Próximos Discos Queen Ya Se Empezó A A Mezclar Un Poco Eso Tan Operístico Con Algo Más Rockero Si Estaría Bueno Para Hacer También Robert Gracias Si Temazo Ya También Para Hacer Obviamente Muchas veces Las dudas Van a Aparecer Cuando Uno Esté Ahí Con Las Manos En La Masa Si Mientras Tanto Está Bueno Ahí Entenderlo Un Poco Es Largo Pero No Tiene Tantas Partes La Tiene Mucha De Repetición Por Eso También Está Bueno Esto De Y Viendo Que Le Puede Agregar A Esto Si Última Cosita En Relación Al Uso Del Pedal Bien Aquí Lo De Queen Si También En Dos Videos Si 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 Yo Creo Acá En El Vivo Se Pueden Hacer Temas Más Largos Porque Es Distinto Y Como Ya Queda Subido No Necesita Tanta Edición El Problema De Los Temas Largos Que Para Editar El Vídeo Tardas Más Del Doble De Lo Que Tardaste Filmándolo Entonces Es Un Lío Pero En El Vivo Tiene Esto Que Vamos Charlando Tocamos Un Poco Comentamos Es Un Poco Más Ameno En Ese Sentido Bien Les Decía Del Pedal Bueno Como Casi Siempre El Pedal Está Interesante Sostenerlo Mientras Se Mantiene La Armonía Voy A Poner El Ejemplo Cuando Ahí En El Show Ahí Levanté Y Volví A Tocar Y Ahora Cuando Mando El D Tengo Que Subir El Pedal Porque Si No Se Va A Armar Un Bardo Levanto Y Ahí El Toque Baja Si Yo Lo Dejo Apretado Si Se Empieza A Armar Todo Una Pelota Entonces Siempre Recordar Eso De Cuando Aparece El Primer Un Nuevo Acorde Cuando Voy Por Estoy Tocando El Nuevo Acorde Levanto Pie Y Vuelvo A Bajar Así Como Una Escotilla Que Hasta Ahora Este Es Un Buen Momento Al Ahí En Youtube Que Ahí Dice Youtube Dice Ah Está Bueno El Vídeo Se Lo Muestro A Otra Gente Comentar También Siempre Viene Bien Y A ver Si Me Falta Decir Algo Acá No Bueno Vamos A estar Preparados Para El Próximo Tema El Próximo Vivo Si No Tenemos Dudas Por Acá Vamos A ir Dando Por Cerrado El Vivo De Hoy Muchas Gracias A la Gente Que Está Ahí En Youtube También En Unos Comentarios Acá Bárbaro Víctor Gracias Por Estar Ahí Desde Ushuaia Acá Sí Sí Tiene Muchas Partes Comentando Ahí Con El Tema De Queen Bueno Vamos Hasta Acá Muchas Gracias Buena Semana Y Seguramente Estamos En Contacto Para Una Próxima Próxima Próximo Video Ah Si Quieren Ver Cómo Suena Entero Este Arreglo Ahí Fíjense En La Descripción Y Lo Voy a Dejar En El Primer Comentario También Lo Pueden Hacer Lo Pueden Mirar Ahí Está Todo Seguido Acá Se Puede Colaborar En Tus Videos A veces Te Meten Una Propaganda Que Se Pasan Si Lo De Las Propagandas Son Automáticas Esa Como Las Pone YouTube Y Para Colaborar Como Les Decía Antes Pueden Ser Ahí En El Video De YouTube Dice Abajo Hay Uno Que Dice Gracias Ahí Lo Quieras Así Por Ahí Y Si No Con Un Like Estamos Geniales También Muchas Gracias Karina Muchas Gracias A todos Por Estar Ahí Y Nos Vemos Pronto Un Abrazo Abrazo